No se quedarán de brazos cruzados. Luego de la aprobación en comisiones legislativas de la reforma para que cualquier persona se asuma como hombre o mujer y para sancionar con cárcel las terapias para curar la homosexualidad, el Frente Nacional por la Familia y otras organizaciones anuncian que lucharán para evitar que se trasgreda el derecho de los padres a educar y orientar a sus hijos. Jaime Cedillo Bolívar, presidente del Frente Nacional de la Familia en Jalisco, calificó de albazo legislativo, pero sobre todo de traición, lo que hicieron los diputados del Movimiento Ciudadano, el PRI y la panista Claudia Murguía. Dijo que es inconcebible que se criminalice a quien otorga ayuda a personas que quieran abandonar la preferencia por el mismo sexo. Aparte a quien le ayude, caiga en una pena que lo pueda llevar hasta prisión. Es directo para decir que si un profesional de la salud le ayuda, tendría prisión e inhabilitación. Pero como habla de cualquier persona, está hablando también de cualquier maestro, por ejemplo, en la escuela, o cualquier pastor o ministro de cualquier religión. O por ejemplo también los padres de familia, que ahí es todavía más grave. Respecto a la iniciativa para facilitar el cambio de identidad de género con una anotación en el acta de nacimiento, Cedillo Bolívar consideró lo siguiente. La realidad es que es una avanzada para lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Lo que está pasando en la Ciudad de México. Que la ley trans infantil es la que sigue de esta. Es decir, que esto mismo que están pretendiendo exigir como derecho para adultos, el día de mañana lo van a exigir para niños transgrediendo a los padres de familia, porque estas, como la Ciudad de México, podrán ser llevadas a cabo aún en contra de la voluntad de los padres de familia. Es decir, es una agenda ideológica a través de un paquete de iniciativas que no estamos dispuestos como sociedad a aceptar. Indicaron que por lo pronto se reunirán con los coordinadores de bancada previo a la sesión del pleno programada para el 4 de diciembre y reconocieron que Adenauer González Fierros fue el único diputado que respaldó a la familia. Si no entran en razón los legisladores, dijo, entonces sí podrían prepararse para movilizaciones, ya que en anteriores oportunidades han mostrado poder de convocatoria o incluso prepararían acciones legales. Para Señal Informativa, Julio Ríos.